Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, confirmó que no extenderá el pago de subsidios concedido hasta diciembre por la pandemia por el COVID. Explicó que el país está quebrado, así de dramático lo digo, está quebrado y él no puede hacer nada para remediarlo. Acusó que la prensa agravó la crisis económica al magnificar, dijo, los efectos del COVID. El Brasil está quebrado, jefe, yo no consigo hacer nada. Yo quería mexer también después de renda. El país está quebrado, no puedo hacer nada, quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude.